Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. Preuniversitario Cebal, el más sólido en PSU. Presenta TV5 Noticias, edición central. Choque de camiones en Ruta 5 activó protocolo por derrame de sustancias químicas. Preparan para este domingo la fiesta del mote con huesillo en Linares. Incendios forestales son menos que el año pasado, pero advierten sobre ola de calor. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de miércoles. Vamos de inmediato con las informaciones. En Linares, el choque de dos camiones dejó dos lesionados y activó un protocolo por derrame de sustancias químicas en la Ruta 5 al norte de esta comuna, el cual se extendió hasta las 13 horas este miércoles. De milagro, salvaron la vida a los conductores involucrados. Cerca de las 6.30 horas este miércoles, se activó el operativo de emergencias hacia la Ruta 5 Sur, al norte de Linares, por el accidente vehicular protagonizado por dos camiones en la pista poniente, altura del kilómetro 298. Dos lesionados y el derrame de líquidos que transportaba uno de los móviles. Tenemos una persona atrapada en el interior de uno de los camiones, la logramos rescatar con técnicas de explicación. Están en manos de Samu en este momento, pero nos encontramos con que el camión transportaba productos químicos. En este momento estamos evaluando la toxicidad. Se trata de herbicidas y fungicidas. Vamos a hacer una contención. Según el reporte final de Carabineros, fue un choque de los dos vehículos pesados, uno estacionado en la verma, el cual fue impactado en la parte posterior por el segundo camión con diferentes productos químicos. Se registró un accidente de tránsito, un choque entre dos camiones, en el cual el primero, que se encontraba estacionado a un costado de la vía, transportaba materiales de fierro. Un segundo camión lo impacta por la parte posterior, el cual transportaba productos químicos de diferentes características, en los cuales quedaron esparcidos por las dos calzadas de la Ruta 5 Sur. Se interrumpió el tránsito de Norte a Sur, en el kilómetro 294, con desvío por camino las obras. Para evitar cualquier otra situación contra los profesionales que están procediendo en la ruta, se solicitó la concurrencia de personal de bomberos de Talca, que se especializa en materiales peligrosos. Que trabaje rápido, ya que después, calentando un poco más el sol, estos líquidos, estos productos químicos, van a empezar a vertir gases y esos son los peligrosos. Los conductores, especialmente el del móvil que chocó por la parte posterior al estacionado, se salvaron de milagro. Las pericias continuaban para establecer la causa del accidente. A tomar las precauciones de rigor, entonces, para evitar nuevos accidentes de tránsito. Y la ley de tenencia responsable de mascotas cuenta con una fecha clave. Desde el próximo 12 de febrero, perros y gatos hasta el momento con chip deben ser registrados. A nivel local se llama a cumplir con la normativa, especialmente a quienes participaron en los operativos de esterilización el 2018. El martes 12 de febrero comienza a regir la ley 21.020, que reglamenta la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Los municipios han realizado procesos de esterilización de perros y gatos y capacitaciones a las juntas de vecinos, lo que implica que además se deben cumplir con un proceso, el registro. Hay que chipiar a las mascotas, hacer un registro de vía electrónica, eso complica más fácil. Sí, sí, eso es lo que se ha demorado un poco más, pero nos avisaron que puede ser un poco demoroso, pero estamos esperando. El año pasado hicimos un operativo de 110 operaciones en nuestro sector, en nuestra junta de vecinos, Ignacio Según del Campo, pero cada día aparecen más animalitos con problemas de esterilización, de castración también, porque también se castraron tanto perritos como gatitos. La Municipalidad de Linares llamó a las personas para que ratifiquen la inscripción de perros y gatos que ya fueron esterilizados. Un llamado a la población, porque aquí en Linares se han esterilizado más de 2.500 mascotas entre perros y gatos, y apenas hay una inscripción de 500, es decir que hay más de 2.000 que no están inscritos, están chipeados, esterilizados, pero no están inscritos. Entonces yo le hago un llamado a la gente para que se acerque con los papeles que le entregaron en el momento de la esterilización para inscribir su mascota en el registro respectivo. La inscripción además se puede realizar en www.registratumascota.cl Hoy día la plataforma está solamente orientada para la inscripción, o sea registro de perritos y gatos y la dirección es www.registratumascota.cl En lo futuro o en lo sucesivo va a estar la plataforma disponible para el registro de otras mascotas de cualquiera de sus especies, hablamos de conejitos, de hurones, de otras mascotas que puedan tener. En el municipio, en el Departamento de Desarrollo Comunitario de IDECO de calle Freire, se inscriben las mascotas donde se realizaron los operativos de esterilización. En casos particulares puede recibir la guía del veterinario de cabecera. Y en otro ámbito, la fiesta del mote con huesillos será un programa ideal para sortear el calor anunciado para el fin de semana. En la Alameda de Linares, este brebaje típico y un show musical esperarán a quienes quieran disfrutar de la tarde en este paseo público. Mayores antecedentes los entrega Cecilia Rojas. Invitamos a toda la gente que venga a servirse un rico mote con huesillos y principalmente el día domingo, que es la fiesta del mote con huesillos. Con las preparaciones más sabrosas según prometen en Linares, llega la cuarta versión de la fiesta del mote con huesillos. En la Alameda Valentí Letelier, detrás de la Casa de la Cultura, los comerciantes de este paseo público esperan recibir a los visitantes. Es rico, muy exquisito, sí. Muy buena mano la señora. Sí, con todos mis pollos. Venimos todos los años aquí a la ciudad de Linares, es una ciudad muy linda y una cosa que nos llama mucho la atención, el mote con huesillos. Es una tradición de esta tierra. Desde las 12 horas de este domingo 3 de febrero, se rescatarán tradiciones, folclor, artesanía y las bondades de este refrescante brebaje y poste veraniego. Que esté rico el juguito, los huesillos principales. Están buenos los huesillos, está todo bueno. Pero el huesillo, ¿qué le coloca? ¿Le coloca azúcar o lo que coloca...? Azúcar. ¿Tiene esa carina? ¿Con azúcar quemada? No, no, es secreto. La Alameda, entre calle Manuel Rodríguez y calle Chacabuco, va a haber un show a contar del mediodía hasta las 21 horas. Vengan en familia a disfrutar de esta vivía típica de nuestra zona, del campo chileno. No queda más que aceptar la invitación y participar de la fiesta del mote con huesillo, que se extenderá hasta las 21 horas. Una alternativa para sortear el intenso calor del fin de semana. En TV5 Noticias les comentamos que el viernes una misa recordará a Marcia Campos como cada 1 de febrero. Y desde hace 15 años, en esta oportunidad, Mujeres Polinares intervendrá concientizando sobre este tipo de casos, sin una respuesta clara sobre lo que ocurrió con su muerte. A 15 años de su misteriosa desaparición y hallazgo muerta, este viernes 1 de febrero, se realiza una misa en recuerdo de Marcia Campos Lastra, en la iglesia catedral. Como cada año, desde entonces, se oficiará la liturgia, que incluirá la intervención de Mujeres Polinares, exigiendo justicia en este y otros casos. Sembrar algún precedente con lo que ocurrió con Marcia, con lo que significa el día 1 de febrero, y que muchos linarenses recordarán la situación y las circunstancias de su muerte, evitando también que situaciones como las que ocurrieron con Marcia no vuelvan a ocurrir, y generando algún tipo de llamado público a las autoridades y a los distintos entes que tienen que entregar el recuerdo de la justicia o la seguridad, para que no tengamos situaciones tan lamentables como la que nos tocó vivir a nosotros como familia. A raíz de la muerte de Marcia, el sobreseguimiento de su causa y las dudas en otros casos, como el de Katherine Vázquez, es que la familia reiteró la necesidad de mejorar los procesos investigativos. La causa está sobreseguida temporalmente, desde el año 2017 no se han generado mayores novedades judicialmente. ¿Qué ocurre con el sistema procesal penal en Chile? ¿Quién está preocupado de eso? Yo de verdad lamento profundamente que haya más preocupación por una reforma tributaria que por revisar un sistema que a todas luces no da garantías y que hay cientos de casos que quedan con el caso de Marcia sin resolver. Una misa que es de puertas abiertas y que tendrá este año un llamado de atención especial por la muerte de mujeres y el misterio que rodea sus causas. Y cambiamos de materia para comentarles que un 22% menos incendios forestales que la temporada anterior es el balance del Ministerio de Agricultura para este verano. No obstante, se activó el denominado botón rojo que mantendrá atentos a los organismos de emergencias por las olas de altas temperaturas que se prevén a partir del viernes, incluso de este jueves aproximadamente a los 35 grados. Estamos entrando a la etapa más difícil de la temporada. Febrero es un mes muy complicado. Tenemos anunciadas altas temperaturas, baja humedad relativa, alta velocidad del viento y tenemos muchos pastizales, tenemos mucho combustible. Por lo tanto, hay que tomar las máximas precauciones. Llevamos un 22% menos de superficie afectada por incendios que el año anterior, lo que es una muy buena noticia, dado que hemos tenido un 8% más de incendios. Estamos llegando mucho más rápido a los incendios. Estamos mucho mejor preparados. Hemos diseñado un tremendo plan de prevención y control de incendios. Así que ánimo, fuerza, acoperarnos en prevenir y controlar incendios para el mes de febrero. Y la itinerancia de Pala Espacio Cultural con espectáculos gratuitos continúa en este verano. La próxima visita será la tarde de este jueves en la población Quiñipeumo de Linares. Las instalaciones de arte circense, feria artesanal, música y entretenciones itinerantes de Pala Espacio Cultural recorren Linares para hacer el verano un momento entretenido. Presentaciones gratuitas que luego de pasar por Villas Camus y población Emilio Guidi, este jueves 31 de enero, desde las 19.30 horas, lo harán en el sector de Quiñipeumo. La idea de estos artistas es que usted disfrute en familia del despliegue en los barrios. En TV5 Noticias les comentamos que 25 personas en la provincia de Linares se forman en las denominadas Escuelas de Dirigentes Sociales, una iniciativa que espera fortalecer su gestión comunitaria mediante capacitación. El sector Nuevo Amanecer de Linares es una zona de contrastes, hechos electuales que han impactado la opinión pública, casos aislados para sus residentes que intentan mantener una organización comunitaria pese a estos focos de delincuencia. Por lo menos es el esfuerzo que realizan vecinos en el marco de la denominada Escuela de Dirigentes Sociales. El objetivo más grande acá, primero que nada, es enseñarles que nosotros somos muy importantes ante la sociedad, ante todo el mundo, enseñarles que seamos respetados, cómo hacer los proyectos, que por ejemplo muchas veces no saben golpear puertas dónde llegar para conseguir proyectos, sobre todo el tema de vivienda, salud. 25 dirigentes de la provincia de Linares participan de esta iniciativa que focaliza objetivos en la gestión y participación ciudadana. Estas jornadas se van a ir realizando en forma más o menos contenida, no es tanto tiempo tan extensa, sino que son cuatro días distintos y vamos a tener participación hoy día de profesionales de la serenidad de gobierno en liderazgo, en postulación de proyectos. Después van a participar también la municipalidad de Linares que también se compromete a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y agradecemos fuertemente también el apoyo del alcalde de la comuna de Linares que también nos está apoyando. Y vamos a seguir permanentemente en este trabajo de capacitación con los dirigentes. El proyecto contempla adquisición de notebooks y otros implementos, además de cuatro jornadas de capacitación a cargo de profesionales de la División de Organizaciones Sociales. Y en temas de actualidad, en Chile el 45% de los niños y niñas tienen obesidad o sobrepeso. Esto según el último reporte de salud de los países de la OCDE. Los hábitos de salud y alimentación son hereditarios, por eso la responsabilidad de tener niños sanos es de los padres y adultos. Mayores antecedentes los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Chile es uno de los 10 países del mundo con más personas que tiene exceso de peso y los niños y niñas también son parte del grupo. El Ministerio de Salud afirma que el 11% de los menores de 6 años tiene obesidad y el 23% tiene sobrepeso. Las familias chilenas se están alimentando mal, por eso los buenos hábitos de alimentación en casa son fundamentales para tener personas saludables. Desde la concepción hasta los 2 años, los niños van desarrollando sus hábitos alimenticios que perduran después incluso en la etapa adulta. Entonces es muy importante hacer un llamado a las familias para implementar hábitos de alimentación saludable en sus casas, porque lo que comen los padres son lo que al final comen los niños incluso en su vida adulta. Bueno, normalmente las colaciones que me recomiendan en el colegio, fruta, sándwich, huevito y más que nada jugo y agua, porque él no toma nada de lo que es bebida. Hoy en día hay que darlo todo para que sea sano, que no le perjudique la salud más adelante. El juguito también es bastante bueno, las cajitas de juguito que venden, también hay que hacer unos sanguchitos, más factible sería el queso fresco. Lo ideal, bueno, mi hija por lo general come frutos secos, toma mucha agua, básicamente no consume alimentos procesados. Incluir alimentos como frutas y verduras con preparaciones creativas y llamativas para los niños y niñas son las alternativas que pueden mejorar la alimentación en casa. Otros productos deben evitarse. No es tan saludable hacer fritura en la casa más de dos veces al mes, que las porciones que se les entregan a los niños para comer sean porciones de acuerdo a su edad. Un niño no puede comer lo mismo que un adulto, tienen que ser porciones más pequeñas. Muy importante también, a lo menos tres vasos de agua al día, entregarle a los niños, experimentar con las legumbres, garbanzos, porotos, lentejas, arvejas. En esta época estival favorecer el consumo de frutas y verduras es una etapa, un periodo ideal para ir formando hábitos de ingesta en estos alimentos, puesto que los niños desde pequeños no van adquiriendo este hábito y hay un rechazo mayor al ingreso al trabajo infantil. El Ministerio de Salud anunció que en los próximos meses se presentará el Plan Nacional de Obesidad para prevenir y combatir este problema de salud. La implementación de la Ley de Etiquetado de Alimentos ha sido fantástico para que las familias se informen de qué es lo que están consumiendo los niños a través de los sellos que tienen los alimentos procesados. Asimismo, el Ministerio está trabajando en un Plan Nacional de Obesidad que pretendemos presentar en los próximos meses que tiene su foco principal en los niños y en las mujeres embarazadas. Incentivar la actividad física y los juegos al aire libre se recomiendan para prevenir y combatir problemas de obesidad y sobrepeso. De ser así, es importante utilizar protector solar y tomar al menos tres vasos de agua al día. Antes de continuar, voy a comentarles un antecedente en torno a la declaración de los canales regionales asociados a Arcatel, entre ellos TV5 La Señal de Linares, en torno a la detención de un equipo periodístico en Venezuela. Como lo indica a través de una declaración pública la Asociación Regional de Canales de Televisión Arcatel, a los cuales pertenece TV5 La Señal de Linares, esta entidad gremial repudia a través de este comunicado de prensa lo que fue la retención de un equipo periodístico chileno en Venezuela. Además, indican que condenan esta situación de la manera más tajante y solidariza con ese equipo. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia, permanezca junto a nosotros y recuerde que mañana jueves a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal. Buenas noches. Con el auspicio de Arauco. Renovables para una vida mejor. Pre-Universitario Cebal, el más sólido en PSU. TV5 La Señal de Linares presentó TV5 Noticias, edición central.